TVU Noticias Tarde Ahí estamos viendo cómo está el tránsito vehicular expedito a esta hora En la mañana, coméntenos a través de nuestras redes sociales cómo vivió Porque varios sectores amanecieron inundados Vamos a estar ahondando en aquello tras el paso de este nuevo sistema frontal Le habíamos dicho nosotros también que se iban a empezar a manifestar de esta forma Con lluvias más acotadas en el tiempo, pero con mayor intensidad Y obviamente también lo que ocurre con la presencia de nubosidad Eso es otro de los temas, harta nubosidad en el cielo Y la nieve también, la nieve, ahí Que es lo que está ocurriendo en nuestra zona cordillerana Bueno, vamos a ir analizando todo aquello más adelante Antes queremos invitarles a que vayamos a revisar nuestra plataforma EX Porque cada día le tenemos nuestra encuesta Esto en relación al proyecto que se está ahora también desarrollando dentro del Parlamento En esta comisión mixta y que habla acerca de la ley corta de ISAPRES ¿Conoce los detalles acerca de esta iniciativa? Hasta ahora, resultados finales, un 93,8% señala que no Mientras que un 6,3% señala que sí Ojo ahí, porque es un tema que se lleva ya hablando desde hace mucho tiempo atrás Este cambio de cómo funciona el sistema de ISAPRES en nuestro país Y que ahora busca, al menos con esta ley corta, cambiar algunas cosas importantes Por ejemplo, darle atribuciones a la Superintendencia de Salud También el tema del 7% Nosotros generamos una nota justamente para adondar en lo que significa esto Y recordemos también que hay una prórroga en el fallo de la Corte Suprema Que indica que el próximo 12 de mayo las ISAPRES deben devolver los excedentes a los usuarios y usuarias Ahí hay otro debate, al menos que se está formando dentro del mundo político Porque vamos a ver si es que llegamos hasta esa fecha con esta ley corta de ISAPRES aprobada O se utilizará entonces el sistema antiguo o el sistema vigente Eso es al menos el detalle Porque ahí también, obviamente, dentro del debate se está hablando del sistema de pago Cómo se va a pagar el tema de la ISAPRES Y eso también es parte del debate de la ley corta de ISAPRES Así que bueno, vamos a estar viendo este tema Que está ahí también el debate instalado en el Parlamento Y vamos a continuar con lo que marcó también la jornada de hoy Y es que estuvimos ahí en vivo y en directo con este evento MADEN INCONCE Donde la innovación, la creatividad y el emprendimiento se realiza desde acá Nos transformamos como un polo en la innovación y el emprendimiento Y estuvimos en vivo y en directo durante esta jornada Ahí desde bien temprano en la mañana Para poder llevarle hasta sus hogares lo que fue parte de este evento MADEN INCONCE Vamos a pasar a tomar detalles con Miguel Molina Que nos va a ahondar justamente en esta ya edición de MADEN INCONCE Que tuvo ahí la participación especial de nuestro canal Así es, muy buenas tardes Porque desde la mañana nos trasladamos aquí Al Teatro Bío Bío Lugar en el cual se está realizando la feria MADEN INCONCE MADEN CONCEPCIÓN Una feria en la cual reúne a distintos expositores En el mundo de lo que es la innovación De lo que es el emprendimiento De lo que son los avances tecnológicos También se están dictando charlas por parte de personalidades Como por ejemplo durante la mañana se dio la charla de Fernando González Un tenista destacado deportista nacional El cual nos habló y relacionó lo que es el deporte con el emprendimiento Sin embargo afuera de la sala principal del Teatro Bío Bío Es donde están ubicados distintos stands de distintas corporaciones De distintas empresas como por ejemplo universidades en la región del Bío Bío La Universidad Andrés Bello, el Instituto Virginio Gómez Y la Universidad de Concepción Los cuales están presentando distintos proyectos Por ejemplo por parte de la Universidad Andrés Bello Se está presentando un proyecto que mezcla la tecnología Con lo que es el trabajo de la agricultura Por ejemplo herramientas para pequeños agricultores Para que puedan agilizar todo lo que tiene que ver con sus procesos En un rubro que es bastante elemental dentro de la región Por parte del Instituto Virginio Gómez Trabajo con energías renovables Y por parte de la Universidad de Concepción Del CFT, bien digo, de la ciudad de Lota Apoyo a los estudiantes que son emprendedores de la institución También presencia de grandes empresas Como lo es JetSmart, como lo es Entel Los cuales presentan proyectos beneficiosos para todo lo que es la región Conversamos con ellos, tuvimos bastantes declaraciones Opiniones también de lo que corresponde llevar a cabo esta feria Donde se pueden presentar distintos proyectos Pasemos a escuchar un poco lo que fueron sus palabras La participación de las universidades es sumamente importante Concepción siempre ha sido un polo de la innovación Tanto a nivel regional como a nivel nacional Por ende, participar y potenciar el ecosistema Va en ayuda de todos los proyectos de innovación Que queremos impulsar en la economía de la región En este caso, lo valoramos demasiado Porque tratamos de incentivar a nuestros alumnos A la generación de este tipo de energías limpias Para que ellos también puedan desarrollar su propio emprendimiento A través de energías limpias Esa es la idea, en este caso, de la institución Para relacionarnos con posible Otros empresarios también Que puedan relacionarse con nosotros Para que los estudiantes puedan tener otras perspectivas Y otras oportunidades para relacionarse también Y tengan distintos contactos por posibles prácticas O para que sus emprendimientos que están desarrollando Puedan tener acceso a distintos participantes En el entorno emprendedor La verdad que para nosotros es extremadamente importante Estar en una feria como esta Sobre todo emprendimiento Donde estamos viendo innovación La creatividad que se produce aquí en la región Y mantenerles una cosa clave Así como les comentaba No solo los stands afuera de la sala principal Del teatro bebido Sino que también charlas Dadas por distintos expositores De lo que es el mundo del emprendimiento Y también del deporte Porque como les comentaba también Fernando González, destacado deportista nacional Fue quien abrió este ciclo de charlas Muy temprano en la mañana A partir de las 10 10.20 más o menos de la mañana Que comenzó su charla Donde él habla un poco de lo que es su vida Relacionando el deporte con el emprendimiento Comenta un poco de su experiencia Comenta cómo fue avanzando Y también cuáles fueron sus principales medidas Que él tomó para poder llevar a cabo Estos dos Relacionar estos dos tipos de conceptos A lo largo de su vida Mezclar un poco el deporte Con lo que es el emprendimiento Y a partir de ahí crecer en un mundo Que él nos comentaba O más bien comentaba dentro de la charla Es bastante complicado Y requiere bastante sacrificio Y para lo cual Una disciplina como lo es el tenis Como lo puede ser el fútbol También o el básquetbol Ayudan bastante Aportando diversos valores A los distintos emprendedores Escuchemos un poco De lo que fue su charla De lo que fue Las palabras que él dio En la sala principal Del teatro Bio Bio En estos dos mundos ¿Dónde tú ves que hay una mezcla Entre tu experiencia como deportista La realidad que te tocó vivir Versus Cómo se están viendo los emprendedores hoy día? ¿Qué tienen en común? Yo creo que cuando te lanzás a la piscina Porque imagino que los emprendedores Se lanzan a la piscina Y los empiezan a cuestionar Oye, ¿estás seguro? No, te diré la cuestión No sé, tu sueldo a fin de mes En el tenis Claro, eso pasa Una edad más temprana Pero también Oye, pero no había Nada en esta jugada Y en esa época No era como hoy Algo no tanto Sin qué pasa Este le sonar Así es Como él comentaba Distintas herramientas Que por parte de una disciplina Como el tenis Le ayudan en un mundo Del emprendimiento Por otro lado También comentar Que esta instancia Esta feria Se celebrará este día martes Y también mañana Día miércoles Desde las 9 de la mañana Con distintos expositores También Distintas actividades Workshops encargados Por ejemplo Storytelling Para la creación De imagen empresarial Y también de logo Bastantes cosas Relacionadas al mundo Del emprendimiento Para apoyar también Y visibilizar Un área Que dentro de la región Del videobio Como también nos comentaban Las personas encargadas De los stands No están visibilizadas Y por lo tanto Agradecen instancias Como estas que se den Para poder visibilizar Su trabajo Y presentar también A las distintas personas Todos los proyectos En los cuales están trabajando Muchas gracias Miguel Todo el contenido Que se generó A través de nuestro canal Así que vaya Revise Para que usted pueda Ser parte también Y no se quede fuera Ahí había algunos comentarios En redes sociales Que preguntaban Donde se puede ver La charla A través De la Del YouTube De TVU Ahí está Entonces usted puede Ir a buscarnos En todas las plataformas Como TVU Televisión Así que vaya Revise nuestras redes sociales También Revise nuestras Multiplataformas Y ahí encontrará Todo el contenido Que se generó Durante la mañana De hoy Y vamos a Cambiar de tema Pero vamos a Continuar con la tecnología Como eje Porque Hace unos días atrás El pasado viernes Se dio inicio Al proceso académico De los 11 Seleccionados Para el doctorado De inteligencia artificial Una instancia Colaborativa Entre el gobierno Regional Y las universidades Del CRUCH Bio-Bioñuble Esta es una fusión Que yo creo Que es muy simbólica Para la región Y para el país El gobierno Regional Del Bio-Bio Apostando A una alianza Estratégica Con las universidades Tradicionales De la región De esta forma Se anunciaba El inicio De las postulaciones Para el primer doctorado En inteligencia artificial De toda Latinoamérica Y hay Yo diría Tres ingredientes Fundamentales Uno Que es la colaboración El tener A las universidades Del consorcio CRUCH NUBLE-Bio-Bio Trabajando En conjunto Con la generosidad Que eso significa Es fundamental Y entrega Este tipo de resultados Yo creo Que es definitivamente Un ejemplo A imitar Con la presencia De la ministra De ciencia Así se comenzaba A marcar El camino En la innovación Desde el sur De chile Y desde ahí Más de 70 personas Quisieron ser parte De este hito Finalmente 11 fueron seleccionadas Nos sentimos muy Obviamente Honrados De ser los participantes De este proceso De selección Porque es Algo bastante intenso Ya fueron Varias etapas Tuvimos que Dar bastantes pruebas Y en ese sentido El haber superado Y haber sido seleccionado Es un honor Para nosotros Todo para llegar A esta instancia Durante 8 semestres Estos 11 estudiantes Serán parte De la primera generación Del doctorado En inteligencia artificial Es un programa Que no solamente Va a ejecutarse En los 3 años Que dura Sino que Proyecta Un compromiso Largo plazo De las 4 instituciones En aportar A las problemáticas Hoy día De algo tan relevante Como es la inteligencia artificial A lo que necesita También la región Para su desarrollo En el futuro Proyecciones Que persiguen La mejora continua Y el hito De constituirnos Oficialmente Como corporación Hoy en día Creemos que nos abre Las puertas A muchas otras posibilidades Hemos estado hablando Con los rectores En nuestras reuniones De potenciar La internacionalización De continuar aportando Al desarrollo productivo Al desarrollo social Y al desarrollo cultural De la región Pero es una mirada nacional Y creo que esto muestra Que la colaboración Por sobre todo Es fundamental Y el desarrollo Desde y para Las regiones El trabajo Que se realiza A partir del doctorado Va a generar Transferencia Va a generar Mayor conocimiento Y estamos hablando De un tema De vanguardia Por lo tanto Eso también Es muy relevante Sin duda Va a generar Mucha atracción Hacia la región Y eso va a generar También empleo Y mayor generación De conocimiento En la región Destacar también Que esto es una política Esto impacta En la descentralización El sur de Chile Va transitando Hacia el posicionamiento Como polo De la innovación Científica El doctorado En inteligencia artificial Por ser el primer Doctorado De su tipo En Latinoamérica Por cierto Que concita La atención No solo En las regiones Donde están instaladas Nuestras universidades Sino que Es destacado Por ejemplo En la presentación El día de ayer En el Palacio de la Moneda De la política nacional En inteligencia artificial Como uno de los hitos Del país Con una inversión De 2.500 millones De pesos A cargo del gobierno Regional del Bio Bio Todo forma parte Del proyecto FIC Capital humano avanzado En inteligencia artificial Para el Bio Bio Es relevante Esto es un hito En este doctorado En el trabajo Del cruz De la Universidad Católica La Universidad de Concepción Que estamos acá En su casa La Universidad del Bio Bio Y la Universidad de Santa María Este es un convenio De trabajo En conjunto Coordinados Para lograr Un excelente Doctorado En inteligencia artificial A nivel Latinoamericano Conocimiento científico Que será parte De las décadas Venideras Y que tiene A las regiones Del Bio Bio Y Nuble Como protagonistas De la innovación Todo parte Acá Bueno ahí está Entonces este Inicio Con una charla Magistral También Que se realizó Acá En la Universidad De Concepción Una instancia Tal como lo veía Ahí en la nota Única En Latinoamérica Y que recibió Postulaciones Desde todas Partes De El Orbe Así que bueno Una buena noticia También que se genera Acá Desde esta región Del Bio Bio Y también Desde Nuble Y obviamente La colaboración Entre las casas De estudio Vamos a cambiar De tema Vamos a ir a hablar De materia económica Porque han habido Algunos cambios Algunas variaciones En los precios Y también Justamente Los indicadores Económicos Que es lo que ha ocurrido Pasemos a revisarlo En la siguiente nota De Carlos Quintana Primeros días De mayo Y se evidencian Los cambios No solamente De temperatura Y clima También la variación En la economía Ponga atención A las siguientes cifras Si bien El índice De ventas De supermercados Registró Un aumento Del 5,4% Maso Registró Una disminución Del 2,9% En la actividad Del comercio Situación global Que también Tiene su bajada En los emprendimientos Locales Las ventas Aproximadamente Van en caída Entre el 20 Según los rubros Los que me han hecho Menos han caído Si un 20% Pero por ejemplo El sector Lo que es sector mueve Lo que es sector de cogar Se habla hasta de un 40% En caída de ventas Bueno lamentablemente Las cifras no son muy positivas No es cierto Ya llevamos 17 meses De caída prolongada No es cierto Bueno si más bien Las cifras también nos apoyan El sector comercio Es uno de los sectores De los cuales no ha crecido Y nosotros como comercio Detallista Se nos ha notado Además de la inflación Que tuvo un aumento Del 0,6% En el mes de febrero En el tema De la empleabilidad En el tema Sistema económico Hay muchos locales Que ya están cerrando No es cierto El invierno es pesado El invierno es pesado Para el comerciante No es cierto Porque las ventas Obviamente siempre bajan Estacionalmente Ventas que esperan Mejorar con la llegada De fechas importantes El día de la madre Es uno de ellos Y el apoyo municipal Es una herramienta clave Corte de cintas Y se inaugura La feria municipal Del día de las madres De Concepción Diferentes emprendimientos Y también Sus historias Siempre me llamó la atención La joyería La orfebrería Y empecé a buscar amistades Y empecé a aprender Y al mismo tiempo Estuve estudiando Artes visuales En la universidad De Concepción Y que ahí iba complementando Empecé como un hobby La verdad que todo es un hobby Me gustan mucho Las manualidades Y todo lo que veo En cualquier parte Siempre ahí estoy Lo tengo que hacer Y lo hago También una oportunidad De reactivar la economía Estamos en tiempos complejos Pero claro Lo importante es ser perseverantes Buscar nuevos medios Para difundir nuestro trabajo Para poder comercializarlo Así que hay que estar así Todo el tiempo innovando La gente en general No está bien Hace rato que no está bien No voy a andar en detalles Pero digamos La economía en general Está mala Así que ahí uno hace Lo que puede No más Sí, a puro aguante Lamentablemente la cosa es así Y es la realidad de todo En realidad Eso nosotros nos vamos A cesar en el trabajo El fuerte impacto También que genera El comercio legal Donde se reducen las ventas Nosotros esperamos Que se genere En realidad un círculo virtuoso Entre la feria Que hoy día se encuentra Acá instalada Y el comercio local Entregan distintos tipos De productos Con distintos tipos De categorías Por lo tanto Esperamos que esto También fortalezca Fechas importantes Como lo es El emprendimiento local Apoyar en estas fechas También puede Generar la diferencia Bueno, ahí está Entonces el informe De Carlos Quintana Con quien vamos A tomar contacto Ahora porque Lo habíamos mencionado Al inicio De nuestro programa Salió el sol Luego de este Periodo de tormenta Ayer Trueno Relámpago La lluvia También se manifestó Con bastante fuerza Algunos anegamientos En algunos lugares También inundaciones Bueno, vamos a pasar A tomar contacto Justamente con Carlos Quintana Para comentar Cómo está la situación A esta hora Ya de la tarde Hola, cómo están Muy buenas tardes Y seguimos viendo Los resultados De lo que fue Esta temporada De lluvias registradas Durante el día Lunes Específicamente Lunes en la noche Porque diferentes sectores De la Gran Concepción Se vieron directamente Afectados Desde anegamientos Cortes de luz Incluso se habían registrado La caída de algunos árboles En algunos perímetros Pero en lo concreto Es que La región del Bío Bío No estuvo ajena A estos resultados Algunos de ellos Bastante notorios Y que afectaron El quehacer diario De diferentes personas Específicamente Aquí en el sector De Chihuayante Recorremos Uno de los Que es considerado Puntos críticos Del perímetro Todo lo que compone El sector de Valle de la Piedra También el sector De producción Y comercio Para darle a conocer Las siguientes imágenes Como están viendo En sus pantallas Una calle Completamente Anegada Es la calle O'Higgins Para ser exactos Debido a este sistema Frontal Una situación Que es bastante habitual En la temporada De invierno Para algunos vecinos Y vecinas Sobre esto Le consultamos ¿Cuál es la realidad Que ocurre En este sector Algunos vecinos Pasemos a escuchar Sus palabras Para seguir comentando Este evento Cada vez que llueve fuerte En este sector Se inunda Siempre En la calle O'Higgins Nosotros tenemos Inundación Hace ya 29 años Que vivo acá Siempre se ha inundado Pero ahora ya Baja más rápido Siempre se inunda Porque no puede salir La gente afuera A comprar La locomoción No pasa Porque la única locomoción Que tenemos Aquí en la línea ferroviaria Cae el agua De allá para acá Más las aguas De las poblaciones De arriba Más las aguas Del cerro Es mucha la influencia De aguas Que corren acá De hecho Anoche Llegué a mi trabajo Y tuve que Meter las patitas Al agua Porque no me quedaba De otra Y mucho No soy la única De todos los vecinos Entonces Bueno Es un poco De la realidad Que ya se ha vuelto Algo reiterado Para los vecinos Y vecinas Del sector Producción y comercio En el sector Ya en el perímetro De Leonera Y en la comuna De Chihuayante Y que por lo menos Ellos están buscando Una próxima solución En este reporteo Conversamos con el alcalde De Chihuayante Para poder saber Qué se está haciendo Y de alguna manera Cómo tratar de mitigar La situación Que se está experimentando Ahí Y a todo lo que Apuntó el alcalde José Antonio Rivas En esa línea Es que Uno de los mecanismos Más inmediatos Y que podría tratar De solucionar Todo esto Es el Ojalá Terminar en un futuro No muy lejano Los trabajos En el canal Papen Que está Que básicamente Compone Gran parte De lo que es El perímetro De Leonera También Lo que Es Valle de la Piedra 1 y 2 Sobre esto Le consultamos al alcalde Pasemos a escuchar Sus reacciones Los niveles De agua Que llevaba anoche Lo que ya tenemos Por Reconstruido El canal Papen Era Bastante Positivo O sea Todavía quedaba Una brecha Un espacio Que podía Almacenar más agua Un caudal Más voluminoso Por lo tanto Entendemos Perfectamente Bien Que para resolver Las inundaciones De calle San Martín Pero principalmente Las de O'Higgins Y no solo De los Valles De la Piedra 1 y 2 Sino que también De Santo Domingo De la Villa Producción De Comercio Es el canal Papen Proyectos que tratan De mitigar Un poco La situación Pero que también Va de la mano Con esta necesidad De ojalá Evitar A toda costa Sectores anegados Durante esta temporada De invierno Que parece Que se adelantó Un poco Y que nos trae Recuerdos De lo que fueron Las inundaciones Del año Anterior En otros resultados Transladándonos A la región De Ñuble Se vio En el sector Precordillerano La presencia De mucha nieve Y por lo mismo El despliegue También de personal Capacitado Para tratar De mitigar Esta situación Algo que va A estar evolucionando Obviamente Y que vamos A ver Cómo se va Desenvolviendo Los diferentes planes De contención En esta temporada De otoño Pero que parece invierno Está muchísimas gracias Carlos En este Claro En este periodo De transición Hacia el invierno Pero ya se comienza Al menos A ver la lluvia Y los sistemas frontales Sobre todo Bueno Con harta fuerza En periodos más acotados De tiempo Con harta fuerza Y la nieve También es algo bueno Recordemos lo que fue El año pasado Justamente La variación De la isoterma Que es este punto En donde el agua Se transforma En nieve Donde el agua Se congela Que esto había estado Más alto En la montaña Lo que generó Un aumento En la cantidad De agua En los ríos Y justamente Ahí también Problemas con inundaciones Al menos esto No está ocurriendo En este momento Solo lluvias Focalizadas Y concentradas Y concentradas También dentro Del territorio Más costero Ya hacia la cordillera Cambia el panorama Hacia la nieve Así que Eso al menos En relación A lo que Ha distanciado Un poco De los sistemas Frontales Del pasado año Vamos a ir viendo También Cómo se va Desarrollando Con el pasar De las semanas Vamos a cambiar De tema Nos vamos a ir Hacia el teatro De la universidad De concepción Porque con un evento Especial Se dio inicio Al año académico De la carrera De teatro De la universidad De concepción Instancia en donde 47 estudiantes Ya son parte De tras 5 décadas De una nueva generación De la carrera Que recordemos Se reabre Este año Un reconocimiento Justamente Al legado artístico Y cultural De la ciudad Fue la inauguración Del año académico De la carrera De teatro De la universidad De concepción Programa de pregrado Abierto este año En el que participan 47 jóvenes La actividad Contó con la presencia De la ministra De las artes En la escultura Siguel Patrimonio Carolina Arredondo Marzán El rector De la universidad De concepción El doctor Carlos Saavedra Arruilar La vicerectora De la universidad De concepción La doctora Paulina Rincón González La vicerectora De relaciones Institucionales Y vinculación Con el medio La doctora Jimena Gocé Marquetti Y el decano De la facultad De humanidades Y arte El doctor Alejandro Bancalari Molina Y también La seremia De la escultura Paloma Zúñiga Cerda Entre otras Autoridades En la ceremonia Se efectuó Un homenaje Transversal A la compañía De teatro De la universidad De concepción Que funcionó Entre 1945 Y 1973 Cuyos integrantes Fueron piezas Claves Para la actividad Artística De la época Pasemos a escuchar Justamente A las autoridades Sus declaraciones Tras Este inicio De la reapertura Con la presencia Que estamos viendo En imágenes De la ministra En el teatro De la universidad De concepción De la carrera De teatro Que este año Inicia para estos 47 jóvenes Pasemos a escuchar Muy contentos Por esta Actividad inaugural De la carrera De la carrera De teatro Pero que coincide Con el día Nacional Del teatro Que nos acompaña La ministra Que están Los estudiantes Que están Las autoridades De la facultad De la carrera De la universidad Entonces muy contentos De esta posibilidad De inaugurar Pero en este Escenario De celebración En particular Aquí en la En el teatro De la universidad De concepción Con este Ejemplo De vestuario De los montajes Operáticos Que ha desarrollado La corporación Entonces existe Todo un Un espacio Yo diría Muy propicio Para esta Celebración Del año inaugural De la Actividad inaugural Del año Académico De la carrera Primero Este sábado Tenemos un nuevo Día Nacional Del teatro Entonces partir La semana Con noticias Como esta Tener la oportunidad De iniciar El año académico De una carrera Que es la carrera De teatro En la universidad De concepción Y pensar En el fondo Cuántos referentes A nivel nacional Que son Hoy día Referentes De la escena Como Delfina Guzmán Como los hermanos Duvayel Como Gustavo Mesa Se formaron Y crecieron Hicieron su vida O sus inicios De vida artística Acá En concepción Este es un proyecto Altamente esperado Empezó Bueno En la cabeza De nuestro rector Hace muchos Muchos años Pero en la práctica En 2018 Cuando la asumió En 2019 La pandemia Nos retrasó Evidentemente Pero el año pasado A 50 años Del golpe Cívico-militar Pudimos celebrar La aprobación De la carrera De teatro Que era un proyecto Académico Que quedó Verdad Detenido Con la dictadura Cívico-militar Por lo tanto Tenía también Un gesto Simbólico Que haya sido A los 50 años Del golpe Que anunciáramos La apertura Y estar ahora En 2024 Materializándolo Es realmente Una alegría Y esperamos Que actividades Como estas En torno Al arte Y a la cultura Sigan estando vigente Más fuerte Que nunca En nuestra Universidad De Concepción Ahí están Entonces Las autoridades Que estuvieron Presente En esta jornada En una Obviamente Inicio Del año Académico Para también Esta carrera De teatro Que se inicia De esta forma Recordemos Que este es un hito También para la Universidad De Concepción Se reable Tras 5 décadas En la carrera De teatro Justamente Con esta ceremonia Realizada En el teatro De la Universidad De Concepción Vamos a cambiar De tema Vamos a volver También a lo que Ha sido Los precios Y también La economía A nivel regional Y a nivel nacional Porque Le habíamos mostrado Hace un tiempo atrás Que había subido El precio De los huevos Que mantiene Al menos El valor Bastante alto También así Lo que han sido Los productos Como las lechugas Ahora Es otro producto También Que ya es Típico Dentro de Las mesas De chilenos Y chilenas Y es Las legumbres Que también Aumentan Su precio Pasemos A revisar El informe Completo De Miguel Molina A continuación Ir a marzo Cuando el aumento En el precio De la papa Generó sorpresa Y preocupación En los consumidores El precio Está muy elevado Y el bolsillo No aguanta Porque hay otras prioridades Entonces Pero está muy cara Así que Ojalá Que la vaya La que encontré Más barata Compre Llegando Hasta los 1800 pesos Por kilo Respondiendo A los fuertes Temporales Que afectaron Los cultivos Aquí una explicación Otra Llegó a tanto Que incluso Hubo una presentación Ante la Fiscalía Nacional Económica Estamos preocupados Por eso Y viendo Cuál va a ser Nuestros próximos Pasos A seguir Porque hoy día Nos queremos parar Pero sabemos Que va a volver a pasar Hoy Casi dos meses Después Es otro alimento El que sufre Una variación En su precio Se trata De las legumbres Porotos Lentejas Garbanzos Uno de los alimentos Más consumidos Durante esta época Del año En la cual El frío Comienza a ser Protagonista Según el reporte De mejor alimento De temporada Preparado por la Oficina de Estudio Y Política Agraria Del Ministerio de Agricultura La lenteja Está a 3500 pesos Del kilo En los supermercados Representando Un alza De un 3% En el último mes En tanto El poroto Tortola Llega a los 3750 pesos Del kilo Aumentando Un 7% En el último tiempo En la región Del Bio Bio Un aumento Del 3% En comparación Al último mes Según datos Del MAD Pone en 3409 pesos El kilo Del garbanzo Sin piel Mientras Las lentejas Llegan Hasta Los 3000 pesos Este año Subió la legumbre El año pasado Estaba Más barato Y ahora Subió Unos 500 pesos Más El poroto La lenteja El garbanzo Y la lenteja Del año La nacional Igual Ha subido La verdad Que el que más Ha tenido impacto Últimamente Es el tema De la lenteja Ya que ha ido Desde por ejemplo Los 1800 Que estábamos El año pasado Después subió A 2000 2500 2008 Y hasta ahora Hemos llegado A los 3000 pesos Este último mes Ha subido Ha subido Alta Sí Subió Alta Pues está Subió como 600 pesos Por kilo Por lo menos Y Y le entran las ventas Como están Por todos lados Una variación En respuesta Al cambio climático Inundaciones Que afectan La plantación Y la cosecha Incluso Fuera de nuestras fronteras Desabastecimiento En En Canadá Que es de donde Nosotros traemos La lenteja Ya debido a esto Porque hubo una alta demanda En India Entonces toda la producción Se fue Hacia Hacia la India Por eso no había Alza de costos Por los problemas climáticos Inundaciones Las pérdidas De las cosechas Y a eso se ha visto Reflejado el valor Que tenemos hoy en día Alzan el precio De alimentos importantes En esta época del año Rico en proteínas Que aportan Nutricionalmente Respuesta A los temporales De la región El llamado Es a buscar Alternativas De la región De la región De la región La región De la región Hoy estamos presentando un producto de conocimiento, una guía para orientar el trabajo de los municipios y de los gobiernos regionales para promover la acción climática y atender los grandes desafíos que Chile y todas sus regiones están enfrentando en este ámbito. La guía se ocupa de los temas de mitigación y adaptación al cambio climático. También identifica todas aquellas barreras que un gobierno puede enfrentar para llevar adelante acciones de mitigación y adaptación. Sabemos que este es un tema que ocupa y que preocupa a la comunidad, no solo de esta región, sino del país, y en ese sentido conecta muy bien con las preocupaciones y los compromisos que la Universidad de Concepción ha ido asumiendo, no solo en el ámbito de vinculación con el medio, sino de manera transversal, en una preocupación por el medio ambiente, por el cuidado de la biodiversidad, en nuestro plan estratégico, y a través de una acción muy concreta, como es el proyecto Campus Naturaleza. Lo que la guía viene a hacer es bajar a nivel de acciones, qué se puede hacer en los gobiernos locales, municipios, pero también qué se puede hacer en el regional para avanzar hacia una institucionalidad, pero también hacia un territorio más sustentable, particularmente en temas de carbonización, en temas de transporte, protección de la biodiversidad y eficiencia energética. Muchas de las competencias para alcanzar la acción climática están ahí, y la Ley Marco de Cambio Climático les pide que tengan planes de acción climática tanto a nivel regional como comunal. Entonces, un poco la idea de este libro no es decirles qué hacer, pero es un poco una especie de lista de acciones que ellos podrían usar para lograr sus objetivos climáticos en sus regiones y comunas. En la Municipalidad de Concepción tenemos un plan local de cambio climático, entonces este año nos corresponde la renovación, la actualización, y esta guía sin duda va a ayudar muchísimo, porque tiene seis capítulos interesantísimos, financiamiento, los problemas, barreras, acciones, etc. Hay diversas acciones que esta guía reconoce, y ya la universidad a través de Campo de Retrolesa viene a materializar, por ejemplo, lo que son las medidas de prevención de incendios, lo que son las medidas de conservación de ecosistemas nativos, las medidas de restauración ecológica. Hoy en día, Campo de Retrolesa también representa un área que permite combatir o mitigar los efectos de alta temperatura, por ejemplo, reducir entre un 40% a 60% más las olas de calor. Gracias a Mundo Go puedo administrar mis tiempos, adelantar y retroceder mis programas favoritos, y repetirlos las veces que quieran. Mundo Go es TV Smart, disponible para contrataciones, y si eres mundo, solicítalo en tumundo.cl. Y regresamos para continuar con lo que ha sido el avance de la ciencia, la tecnología desde acá, desde las regiones del Bío Bío, pero hacia todo el mundo, y tomando en consideración también los últimos avances que han habido desde el Ministerio de Ciencia, justamente en paralelo también acerca de esta materia. Vamos a tomar contacto justamente con la Ministra de Ciencia, Aysén Echeverry, para conversar acerca de este tema, el doctorado en Inteligencia Artificial, este hito, para las universidades del Crucho Bío Bío Ñuble, pero algunas otras temáticas que justamente también se están desarrollando. ¿Cómo está, Ministra? Ya la vemos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Matías. Muy feliz de poder acompañarlo hoy día en el canal. Ministra, primero consultarle por este hito que se enmarcó acá en la Universidad de Concepción con esta charla magistral. Se inicia ya en la academia, lo que ha sido parte de la instancia colaborativa de las universidades del Crucho Bío Bío Ñuble, justamente con este doctorado de Inteligencia Artificial. Bueno, tiene un doble mérito este doctorado. Por una parte, el ser el primer doctorado en Latinoamérica en Inteligencia Artificial, que es un tremendo logro. Habla de lo mucho que ha avanzado nuestro país en esta materia. Habla también de la buena calidad de las universidades de la región, de la visión que tuvo el gobernador también de adelantarse estos temas. Es decir, habla muy bien de la universidad. Y lo segundo es que, bueno, este doctorado se hace de manera colaborativa y eso es un segundo tremendo mérito. Hablamos siempre de la colaboración, pero llevarlo a la práctica y hacerlo realidad es, sin duda, un desafío gigantesco y Bío Bío no está dando cátedra de cómo hacerlo. Así que nosotros hemos seguido este proceso desde el comienzo. A mí me tocó estar allá cuando se lanzaron las postulaciones. Sabemos que hubo mucho interés y, bueno, nosotros desde el ministerio hemos celebrado esta iniciativa desde el comienzo porque creemos que es la forma en cómo tenemos que avanzar en esta materia y además en inteligencia artificial, que es un área tan importante para el desarrollo de nuestro país. Hace unos días atrás se iba a conocer esta nueva política de inteligencia artificial que busca también generar un marco regulatorio. ¿Cómo también se está desarrollando? Claro, en paralelo, justamente este doctorado en inteligencia artificial, usted lo dijo, único en Latinoamérica, pero también considerando la realidad nacional y este proyecto que se está generando. Bueno, la inteligencia artificial, claro, se tomó todos los espacios, ¿verdad? Y hoy día la vemos en el ámbito de la salud, de la seguridad, en las universidades, en los colegios, en nuestros teléfonos, en fin, está en todos los espacios. Y Chile creo que en una estrategia que ha sido bastante efectiva hemos empujado desde todos los ámbitos y desde hace ya bastante tiempo. Y el doctorado es un ejemplo de aquello. El doctorado no se sentaron las universidades a esperar a que existiera una directriz de parte del gobierno, sino que entendieron la urgencia y la importancia, generaron este doctorado y hoy día vemos esas capacidades ahí. Por el lado de la industria ocurrió algo similar. La industria ha tomado el desafío, está haciendo cosas. El Estado, por nuestra parte, el gobierno, también lo tomamos en el ámbito que nos competa a nosotros. Y es por eso que la semana pasada lanzamos la actualización de la política de inteligencia artificial, que es el instrumento rector y que entrega las priorizaciones de cómo avanzamos en esta materia. Hicimos además un plan de acción que contempla 177 medidas de más de 14 organismos públicos involucrados, que lo que nos va a permitir es consolidar esta posición de liderazgo y proyectarla en el tiempo. Y estamos presentando en estos días un proyecto de ley para regular de una manera global la inteligencia artificial, un proyecto que además se sustenta en el trabajo importantísimo que se hizo desde la Comisión de Desafíos del Futuro del Senado y en el trabajo que se ha proyectado desde la Cámara de Diputados también. Entonces, menciono todo esto porque la verdad es que es como una receta perfecta, ¿verdad? Tenemos a todos los actores entusiasmados, involucrados, empoderados con el tema, avanzando de manera proactiva. Un marco que además ha permitido trascender entre un gobierno y el otro y una posición hoy día reconocida a nivel global de nuestro país como un pionero, un líder en materia de inteligencia artificial con todos los beneficios que eso pueda cargar. Ministra, y en paralelo está el tema también del proyecto de ley de la transferencia tecnológica. Acá en la Universidad de Concepción, en CUBOD, que está muy posesionada no solo en el plano latinoamericano, sino que también en el plano ya internacional, mundial, las empresas justamente, las startups, las scale-ups que buscan ser apoyadas o que buscan ser creadas, generadas desde las academias. ¿Cómo también va aquello? Marcándose justo en esto que va delimitando un poco también la academia, se adelantó un poquito también en aquello y han tenido casos de éxito. Acá ya en la Universidad de Concepción también se han tenido casos de éxito, por ejemplo, el probiótico que busca ahí combatir la licobacter pylori y así también diferentes sitios que se han enmarcado dentro de la academia y que hoy en día también van en paralelo con este proyecto de ley. Bueno, el minería doble cero, lo que están haciendo en computación cuántica, tantos ejemplos que nos ha dado la Universidad de Concepción precisamente en este ejercicio de transferir el conocimiento, de sacarlo del laboratorio y llevarlo a aplicaciones prácticas, en este caso industriales, son de nuevo ejemplos del liderazgo que tiene la región y en ese caso en particular la Universidad de Concepción en estos temas de frontera. Lo dice usted muy bien, Mati, estamos con este proyecto de ley, este proyecto se está tramitando en la Cámara de Diputados y lo que busca es levantar ciertas restricciones que existían y que existen en la legislación para facilitar este tránsito fluido que tiene que existir entre la academia y el sector privado y que no necesariamente estaba recogido de buena manera en las leyes vigentes. Y es por eso que hace alrededor de un mes atrás presentamos este proyecto de ley. El proyecto de ley lo que busca es levantar estas restricciones históricas que han existido, pero también propiciar o más bien relevar la importancia de la gestión del conocimiento como una tarea donde el Estado también tiene un rol importante que cumplir. Así que ahí estamos con ese proyecto de ley, hemos tenido harto apoyo de las universidades, estamos esperando que pueda avanzar de manera rápida en el Congreso porque la verdad es que es una necesidad muy sentida. Llevábamos muchos años esperando contar con una legislación en esta materia y finalmente se alinearon los astros, como se dice, confluyeron todas las voluntades y hoy día ya podemos tener este proyecto de ley en el Congreso que esperamos pueda avanzar. Ministra, ¿y cómo también se va marcando un poco ahí el camino, estas proyecciones en paralelo, el tema de la inteligencia artificial, el doctorado de inteligencia artificial, lo que se está generando dentro de la academia y también los proyectos de ley bajo este nuevo panorama actual de las tecnologías mundiales? ¿Cómo también se comienza a trabajar en aquello? Bueno, hoy día en la mañana me tocó estar, por otra razón, en la SOFOFA y luego de escuchar a su presidenta, a la Rosario Navarro, caí en cuenta en algo que todos sabemos pero que decimos poco, que Chile no solo es un hub digital global, sino que además somos un país que realmente hemos incorporado lo digital de una manera muy rápida, tenemos un buen nivel de adopción, tenemos buenas capacidades, nuestra industria se está poniendo las pilas con incorporar innovación y inteligencia artificial en sus procesos, la academia, bueno, qué decir, el mismo doctorado del que estamos hablando ahora es un ejemplo de aquello, y cuando miramos los emprendimientos de base científica tecnológica, las nuevas empresas, por ejemplo, vemos que cerca de un cuarto de ellas están en el mundo de la inteligencia artificial, un tercio en el ámbito del biotech, pero habla de un ecosistema donde lo digital no es algo lejano o algo nuevo o algo a lo que aspiramos, sino que hoy día es parte esencial de nuestro trabajo, incluso al interior del Estado hay más de 100 casos registrados de inteligencia artificial en el Estado. Y eso es algo que se reconoce a nivel internacional y yo creo que eso es bueno mencionarlo también. Cuando Chile se presenta en foros como la OECD o cuando participamos con UNESCO o en el mismo caso de Naciones Unidas, incluso el Fondo Monetario Internacional nos estuvo preguntando la semana pasada, bueno, cuál es la experiencia chilena y lo que se ve es un liderazgo bastante evidente y una forma de abordar las tecnologías que es propia con nuestra cultura y con nuestro nivel de desarrollo. Y al ser consistente con eso, creo que es parte de las explicaciones de por qué nos ha ido tan bien. Y ministra, ya no es algo nuevo que Chile esté como polo de la ciencia, de la tecnología acá en el plano mundial. En el 2012 creo que fue cuando Google anunció que iba a traer servidores acá, ha ido avanzando ahí el país también en pionero en la velocidad de navegación a nivel latinoamericano, justamente por ahí también donde surgen estos vínculos tecnológicos importantes. ¿Cómo también ha ido ese camino de Chile como posicionamiento dentro de este mundo globalizado, tecnológico en el que estamos viviendo actualmente? También, obviamente, considerando lo que está ocurriendo en el plano mundial. Por ejemplo, lo que ocurre con SpaceX, estos viajes hacia el espacio que están teniendo involucración también tanto del mundo privado como del mundo público, desde la academia, todo se está generando, está trasladándose hacia un ambiente colaborativo. Bueno, yo le agregaría a su lista lo que hemos construido en temas de conectividad e infraestructura digital. Hoy día Chile está muy lejos geográficamente, pero está muy cerca en el mundo digital. Cuando pensamos en el nivel de conectividad que tiene nuestro país con las distintas regiones del mundo, a lo que ahora se suma de la mano de Google el cable Humboldt, que es uno que va a ir desde Chile hasta Australia, lo que tenemos es eso, es el corazón de un hub digital donde tenemos infraestructura data center, buena conectividad, una academia que está en la vanguardia de la investigación, un sector privado que está involucrado y comprometido con el desarrollo de esto y un Estado que ha logrado mantener políticas de desarrollo a lo largo del tiempo sin nunca perder de vista la necesidad de mirar hacia el futuro y prepararse para el siguiente gran desafío. Y esos elementos hoy día los vemos en la inteligencia artificial y claramente es lo que explica que estemos hoy día en la posición en la que estamos liderando a nivel latinoamericano, pero también con un potencial gigantesco de generar industria, de mejorar nuestro Estado, de ser pioneros y de seguir siendo pioneros en estas materias que son tan importantes. Ministra, le agradecemos por su tiempo, muchas gracias por este contacto, ahí estaremos obviamente tratando de realizar un nuevo contacto más adelante cuando tengamos novedades en torno a diversos temas que sean importantes también para la región y para el país. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Matías, que estén muy bien. Ahí estaba entonces la ministra Aysén Echeverry, ministra de Ciencia y Tecnología, conversando un poquito de lo que han sido estos últimos avances políticos, también avances dentro de la academia y también obviamente que ayudan y aportan a el avance tecnológico del país. Vamos a cambiar de tema, nosotros le habíamos mencionado justamente hace unos minutos atrás lo que había sucedido con el precio de los huevos, ha ido en aumento lamentablemente un producto que es esencial dentro de la cocina de nuestro país. Con la preparación de diferentes platos en torno al huevo, las autoridades del Ministerio de Agricultura y los gremios productores celebraron la recuperación del mercado producida en 2023 debido, entre otras cosas, a la gripe aviar. En esta recuperación ha jugado un papel muy relevante el trabajo colaborativo entre el Estado y el sector privado con los actores de la agricultura familiar campesina se ha logrado revertir el problema que se produjo en 2023 en la industria. Pasemos a escuchar al Ministro de Agricultura, al Presidente de Chile Huevos y también al Director Ejecutivo de Agroseguros tras ya este buen anuncio que esperemos también veamos se manifieste en el precio y el valor de los huevos. Escuchemos. Convertimos en el país de América Latina que tiene más seguros para su producción de huevos y es muy probable como lo explicará Ignacio Correa si se animan todos los actores lleguemos a tener dos tercios de la industria asegurada. Decir también que las noticias de la producción de huevos en enero y febrero lo que hemos contabilizado son muy positivas 4,2% aumento en enero 9,1% en febrero en los primeros cuatro meses del año tenemos 4,6 pollitas más criadas o vendidas para crianza que el año que igual periodo del año 2023 eso es una buena noticia el ciclo de producción de un ave parte al quinto mes de producción por lo que estamos pensando ya y viendo cifras en nuestro pronóstico que a partir del mes de agosto nosotros tenemos un aumento del orden del 7% más de huevo disponible en el mercado informar que el estado de Chile a través del ministerio de agricultura y agroseguros contrataron el año pasado una póliza de seguro que cubre a 40.000 avicultores para hacer frente a enfermedades exóticas de aves entre ellas la influencia aviar que afecta dentro de otros grupos a la producción de huevos este seguro ya está contratado los 40.000 agricultores ya cuentan con un seguro y es un seguro que busca entre otras cosas aportar a la estrategia de control sanitario bueno ahí está importante avance en materia de lo que ha sido la recuperación de los huevos recordemos cómo afectó a la industria la gripe aviar específicamente acá hubo lamentablemente que recurrir al sacrificio de animales entonces ahí hay un tema importante obviamente en lo que significa la salud una de las personas pero también mantener los índices los estándares para poder así darle mejor producto a las personas libres de cualquier tipo de enfermedad así que una situación que vivimos durante el año pasado que nosotros también le estuvimos informando incluso cuando ya se llegó al término de este problema dentro de los planteles industriales porque recordemos que en Estados Unidos y en otras partes del mundo la gripe aviar de hecho acá en nuestro país en nuestras costas todavía está presente pero en algunos otros lugares está y continúa causando alguna serie de problemas así que bueno vamos a estar obviamente atentos y atentas como esto también debería ir impactando en la economía vamos a ver si es que es así y ahora queremos dejarles una invitación porque ayer debutó nuestro programa multiversos con un espacio dedicado específicamente a la ciencia estuvimos viendo ahí UDEC esports aquellos jugadores y jugadoras de videojuegos podrán ir a revivir esta entrevista a través de nuestras plataformas ahí estuvimos hablando un poquito de todo de lo que ha sido también en avance en la industria en este último tiempo que va de la mano con el desarrollo tecnológico recordemos cuando en un comienzo se jugaba con muy pocos megas de navegación y hoy en día tenemos terabytes de navegación es decir que no hay excusa para tener lag pero ahí está entonces este espacio dedicado a la ciencia y la tecnología vamos a ver un poquito un extracto de lo que fue la conversación y a la vuelta también retomamos para poder conocer también qué se va a tratar hoy si usted quiere saber bueno vamos a ver un extracto el tiempo fue ya hasta el equipo hay que darle como una evolución hay que ir a otro nivel y después fueron llegando gente de no tan solo de lo que era la Universidad de Concepción gente de fuera de la región gente de fuera del país y ahí se fueron diversificando llegando cada vez al final gente interesada en lo que es el mundo de los esports y también por lo que refleja la marca que obviamente tener el nombre de UDEC igual era un referente tanto a nivel nacional como a nivel internacional Cristian en ese sentido como ustedes se conectan porque hablábamos tras de cámara que ya ustedes son amigos están súper conectados pero como este deporte porque es un deporte los une y los hace trabajar también por amor al arte ahora inicialmente pero ya profesionalizarlo sí bueno por lo menos yo desde que estoy en la institución me he hecho amigos básicamente de todos adentro y en verdad estoy muy agradecido de formar parte de esta comunidad que yo creo que es como lo principal a medida que uno está como dentro de acá se da cuenta que en verdad es gente que comparte los gustos entonces es parte de una comunidad que en el fondo te acompaña y estaba entonces un poco la conversación en torno a las organizaciones en los esports algo que en Latinoamérica en este último tiempo ha ido avanzando en un momento fue pionero una organización que se llamaba 9Z que aún está vigente en el juego Counter Strike luego avanza hasta llegar hoy en día por ejemplo Lionel Messi con el Kun Agüero son dueños de la organización Crew Esports que tiene a representantes chilenos así también como lo hace el equipo de Leviathan que también tiene a representantes chilenos que justamente nacen desde este polo del mundo y que hoy en día tienen ahí específicamente en el videojuego Valorant representando en lo más alto del deporte al menos electrónico dentro de uno de los juegos que también ha tenido mucha repercusión en el mundo del gaming en este último tiempo así que es importante también lo que se está generando en la industria que cada vez comienza a avanzar más una industria millonaria de los videojuegos así que vamos ahí obviamente a dejarle la invitación para que pueda ser parte de esta conversación y revivirla nuestro canal de YouTube y además dejarle la invitación que hoy a partir de las 17 horas estaremos con un nuevo espacio de Multiversos para que no se lo pierda así que ahí ya lo sabe ya lo sabe para que usted lo sepa entonces se va hoy a las 17 horas donde esté usted sintoniza a través de las pantallas de TVO vamos a cambiar de tema vamos a ir a hablar de pueblos reconocidos por ONU Turismo en una ceremonia realizada en el Salón Montvaras en el Palacio de la Moneda dos de los trece pueblos premiados durante la vigésimo quinta asamblea de generales de la Organización Mundial de Turismo Barrancas y Pisco Elqui recibieron por parte del secretario general de la ONU Turismo el galardón que los reconoció en los premios Best Tourist Village ahí en inglés para algo que nosotros también le habíamos mostrado hace un tiempo atrás pero que ahora ya se lleva a cabo la ceremonia pasemos a escuchar también a las autoridades justamente que hablaron en torno a esta entrega de reconocimiento para Barrancas y Pisco Elqui que ya se había anunciado hace un tiempo atrás pero que ahora se materializa escuchemos en el primer lugar quiero felicitar a todos seis pueblos que están reconocidos por ONU Turismo como mejores pueblos del mundo la palabra dice el mismo que mejores pueblos del mundo dentro de 120 pueblos que hemos reconocido durante tres años seis está en Chile y yo creo que es un paso otro paso para reconocer turismo en Chile la importancia de turismo en Chile y estoy muy orgulloso y muy feliz de estar aquí con todos participantes ganadores y conocer personalmente en Chile yo creo que Chile tiene mucho futuro en turismo Bueno acabamos de terminar una ceremonia muy importante para el turismo en nuestro país se entregó los premios que ONU Turismo ha dado a seis localidades de nuestro país que son localidades turísticas en zonas rurales The Best Tourist Village en este momento en Chile está el secretario general de ONU Turismo Sura Poricachvili quien nos ha hecho el honor de entregar estos premios estuvo presente Pukeldon estuvo presente Pica Pichilemo estuvo presente Paihuano cuatro de las seis localidades que han ganado premios a propósito de este reconocimiento que hace ONU Turismo hemos enviado también los premios a Caleta Tortel y Puerto Williams que son otro de las otras dos localidades que han ganado estos premios ahí está entonces una buena instancia para nuestro país porque bueno el norte sobre todo en astroturismo hay una instancia imperdible tiene que ir a visitarlo tiene que ir a vivirlo tiene que ir a disfrutarlo también vamos a ir ya terminando nuestro noticiero con las imágenes en vivo y en directo porque con un sol radiante amaneció hoy al menos parte de la tarde de nuestro día mira la verdad es que tropicón nada más podemos decir estamos en otoño parece invierno pero en ocasiones parece primavera no sabemos cómo detallarlo pero esta es la realidad que estamos viendo sol radiante en el cielo penquista y también en diversos lugares de la región del Bío ya se está moviendo la nube ya se está moviendo el sistema frontal ahora en minutitos más comienza la Champions League así que no se la pierda ahí también dentro del fútbol internacional va a estar el PSG definiendo la llave frente al Dortmund así que para que también estén conectados y conectadas y esta noche también especial de prensa cerca de la red ferroviaria acá por ejemplo qué es lo que ocurre en San Rosendo se habilitarán cómo se va a comenzar a trabajar en torno a lo que propone el gobierno bueno vamos a estar ahí analizando este tema también en la noche para que no se lo pierda nosotros nos separamos que tenga una muy buena tarde y recuerda a partir de las 17 horas estaremos con un nuevo episodio de Multiverso que tenga una muy buena tarde TV1 Noticias Tarde